11.19 minutos y como se los habíamos adelantado durante todos estos días, hoy en el Centro de Cultura de nuestra ciudad, 21 horas, se van a estar presentando nuevamente Los Mosqueteros del Rey. Recordemos que esta comedia fue estrenada hace muy poco tiempo, que está dirigida por José Escolio, con la actuación de cuatro jóvenes de nuestra ciudad y hoy tiene una particularidad que además de volverla a presentar para aquellos que no la vieron, que no la vieron, perdón, tiene un fin benéfico. Y para que nos cuente, está José con nosotros. ¿Cómo andas José? Buen día. Bien, es bien para todos, para Teres. El lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, qué pavada. Ay Dios mío. Les mesqueteres. Lo primero que hay que hacer es aprender a pronunciar bien, ¿no? Primero tendríamos que incluir más en el vocabulario castellano que es tan precioso. Pero bueno, son modas. Son modas. Exacto. Son modas. En mi época, cuando yo era chiquitito hablábamos en jeringoso. Y costaba, ¿eh? Bueno, volvamos a lo nuestro. Volvamos a lo nuestro. Bueno, esta noche sí, esta noche a las 21 horas en el Centro de Cultura. Vamos a estar dando nuevamente la obra Los Mosqueteros del Rey, que las estrenamos hace tres semanas y tuvimos un parate porque una de las chicas se iba de vacaciones. Entonces, bueno, ya retomamos el miércoles que hicimos una función pura y exclusivamente para los chicos de APAN. Ajá. Fueron cerca de 40 chicos y la verdad era, pasaron bárbaros, se rieron, aplaudieron, se divirtieron como locos. José, contanos, y recurramos a la memoria de los oyentes, porque como siempre decimos, viste que hay oyentes que por ahí se han perdido, de qué se trata, el fundamento de esta comedia. El mensaje, digamos, de esta obra es la amistad. La amistad por sobre todas las cosas, que siempre triunfe la amistad más allá de cualquier adversidad o cualquier problema de egos o de rabietas que haya en un grupo de amigos, siempre tiene que prevalecer la amistad sobre todo. Y ese es el mensaje, es un mensaje hermoso, es una obra dinámica, dura una hora, es un solo acto, es decir, una vez que comienza no paran de hablar los chicos, verdaderamente se la bancaron y mucho. Pero tienen que decir la letra tal cual está escrita, porque si no se pierden los chistes. Pierde el sentido. Pierde el sentido. Y entonces, la verdad que los chicos se pusieron las pilas, se cargaron la obra al hombro, y salen fantásticos, salen... Yo me río cada vez que... Es decir, es una obra que me gusta, que siempre quise hacer, y esta vez lo pudimos lograr. Que vos nos decías que el guión no es sencillo. No, 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 para nada. Para nada. De hecho, ya había intentado cuatro veces hacerla, y siempre me pasaba algo con algunos de los actores por el tema de la letra. Porque ahí no podés morcillar. Claro. Morcillar en teatro se le llama cuando uno dice una palabra por otra. Exactamente. Pero bueno... Una palabra cambia el sentido. Una palabra cambia el sentido. José, y es una... Digamos, lo que van a presentar justamente transcurre con una obra de teatro, ¿no? Es algo así. Exacto. Son dos amigos que no saben nada de actuación, que ayudan a otros dos amigos que tienen que presentar una obra. Y entonces, bueno, ese contraste de experiencia arriba del escenario es lo que generan todos esos momentos divertidos de la obra, ¿no? Y con lo que conlleva que dos tipos que no son actores que te estén molestando todo el tiempo arriba del escenario, bueno, el que es el actor serio, el principal, se enoja y se enoja mucho y pasan un montón de cuestiones un poco disparatadas arriba del escenario. Pero vuelvo a repetir, lo que triunfa al final es la mitad. Bueno, y en este caso tiene un fin que es colaborar con Bianca, ¿no? Esta criatura de dos años que está atravesando por un tratamiento oncológico que está internada en el Hospital Garrahan y ustedes han decidido poner a disposición todo lo que se recaude para ella, ¿no? Exacto, sí. Esta noche vamos a tener un bono contribución de 100 pesos. Siempre decimos que si hay alguien que no tiene el dinero para ir a ver la obra y quiere verla, obviamente va a pasar igual, ¿no? Y esta noche no va a ser la excepción. Lo que sí vamos a pedir es que la mayor cantidad de gente que pueda colaborar con esos 100 pesos del bono contribución lo haga para que Bianca o la familia de Bianca tenga otro apoyo económico. De hecho, en la puerta de entrada, cobrando la entrada o recibiendo alguna entrada que haya se ha vendido con anterioridad, van a estar la familia de Bianca. Cosa que nosotros no... Yo ni siquiera quiero enterarme de lo que se recaudó. Es algo que les concierne a ellos y no es esa la parte interesante para nosotros, sino poner el teatro, en este caso es lo que hacemos nosotros, que es teatro, al servicio de alguien que lo necesita. Y lo necesita y mucho. Sí, sí. Entonces, desde ese lado estamos diciendo que ir esta noche a teatro es una forma de colaborar con dos cosas. Primero y principal, y lo más importante, que es Bianca. Primero y segundo, colaborar con el teatro local o con cualquiera de las aristas del arte que hay en Varadero, pero en este caso en el teatro. Incentivar a los chicos, son chicos de 15 años, 16 años y Agustín que tiene 18. Son chicos chicos, son adolescentes, muy adolescentes. Y eso es una forma de concurrir a ver una obra de teatro que para mí es una obra muy digna de ver, es una forma de que ellos se entusiasmen, que genere cosas en ellos y que sientan pasión por lo que hacen. Y quién sabe el día de mañana alguno de ellos pueda incluso hasta triunfar en teatro o en la actuación como cualquiera de los que estamos viendo. De hecho han salido de la comedia, ya tengo 3 o 4 en mi haber, que después se han ido a Buenos Aires y han seguido en esos caminos. Entonces, apoyar a chicos que en vez de estar en la calle, en vez de estar sentados con el celular o mirando televisión o metido en la computadora, están estudiando un texto complejo y que a la vez divierte, yo creo que la mejor manera de apoyarlos es yendo a verlos. Y se van a dar cuenta de que los chicos ponen un esfuerzo bárbaro, que están a la altura de cualquiera de los que andan dando vuelta o pululando por la provincia de Buenos Aires, salvo los grandes que vienen con toda una parafernalia bárbara, nosotros tenemos apenas 4 sillas arriba del escenario. Pero lo importante es su actuación, sus ganas, su compromiso, sus ganas de mostrarse. Y que eso contagie a otros también. Que eso contagie a otros, sí, obviamente. Porque cuántos chicos tal vez están escuchando y no se animan, porque sabemos que a veces el pudor y la vergüenza puede más que cualquier otra cosa. Bueno, yo siempre digo que... Vos porque ya sos entendido en el tema y hace tantos años... Sí, pero cuando yo empecé estuve 20 días para decir hola. Nadie va a querer creer que yo tengo timidez. No, jamás. Jamás se me hubiese ocurrido... Bueno, justamente fue el teatro el que me ayudó, no a sacarme la timidez porque la sigo teniendo, pero sí a manejarla. Jamás se te hubiera ocurrido. Pero bueno, es así. Y normalmente el que es tímido, el que es callado, el que es retraído, cuando sube arriba del escenario saca todo lo que tiene adentro y llegan muchas veces a ser muy buenos actores. Por eso creo que esta es una oportunidad para ir a ver el talento de estos chicos y sobre todo que podamos colaborar con Bianca. Sí, primero y principal, la colaboración para con Bianca. 10, 15 minutitos antes en la Puerta de Cultura para ubicarse, estar tranquilo. Están citados a las 9. El día del estreno, 9 y 5, cerré la puerta porque estaba todo lleno, había 120 personas, ya no entraba más nadie. Esperemos hoy tener la misma suerte, la misma Merl, como dicen. Pero bueno, a más tardar 9 y cuarto con los que haya adentro la cierro porque no le puedo faltar el respeto a los que ya están sentados que vinieron temprano. Es jugar con el tiempo del otro. Totalmente. Así que recuerden, en el Centro de Cultura, 21 horas, los mosqueteros del Rey y este bono, contribución de 100 pesos para colaborar con Bianca. José, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Gracias por ver esta iniciativa. Gracias a vos porque cada vez que te mando un mensajito diciéndote necesito un ratito de aire para tal cosa, las puertas de la radio siempre estuvieron abiertas. Y van a seguir así. Lo sé. Gracias por haber venido. Gracias a vos, cariño. José Escolio pasó por los estudios de la radio con nosotros charlando sobre lo que va a ser, repito, a la presentación esta noche de los mosqueteros del Rey a las 21 horas en el Centro de Cultura y una noche solidaria para colaborar con Bianca. Todo lo que pasa en la ciudad se escucha en Contacto Directo.